Un saludo muy especial para Vizcano, que ahí en nuestro trabajo tenemos a nuestro amigo Sosa. Un saludo para toda mi gente bella del Guadiare, de parte de Perchito Muñoz. De la noche a la mañana, tú no podrás olvidarme, no. Aunque ahora duermas con él, y pueda entrar en tu piel, nunca podrás reemplazarte. Porque hay recuerdos en ti, que no los borrará nadie. Lo que te hacía sentir, cuando te hacía el amor, todos los extrañan y él los amé. ¡Cuida! Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tu recuerdo. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Mi amor, quiero que sepas, que esto me ha dolero, más de lo que tú piensas, te extraño. Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte. Pero me pongo a tomar, y no me puedo aguantar, ya sale llorón de frente. Ya supe cuando esconderé, y entiendo perfectamente. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tu recuerdo. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos.